¡Suscríbete! 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 Porque cuando se quiere y está enamorado Solo existe la felicidad Se sufre y se goza, se siente apellado Y se entrega a todo sin pensar Es el amor, es el amor Una pasión, una pasión Enloquece, enloquece la razón Es el amor, es el amor Una pasión, una pasión Enloquece, enloquece la razón ¡A bailar con la sonora bonita! Por eso siempre te he dicho, nena No desconfíes de mi amor Porque te quiero de esa manera Y ser tu dueño quisiera yo Porque cuando se quiere y está enamorado Solo existe la felicidad Solo existe la felicidad Se sufre y se goza, se siente apellado Y se entrega a todo sin pensar Es el amor, es el amor Es el amor, es el amor Una pasión, una pasión Enloquece, enloquece la razón Es el amor, es el amor Una pasión, una pasión Enloquece, enloquece la razón Estas son las cosas que tenemos para ver Que cuando se quiere y está enamorada Solo existe la felicidad Se sufre y se goza, se siente apegado Y se entrega a todo sin pensar